Marta Yuyaga Patamunchi Miucachi Primer Volumen Sucumbios Marcamanta Alito Yagi Cuchiyagi Cuchiyagi Orellana Macapi Alito Yagi Quedándote no Cuchiyagi Cuchiyagi Esos Cuchiyagi Cuchiyagi Cachini Susana has an водu Cchen Tarot Cchiyagi Esos Cachini 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 Esos Melania, Graciela, Cristina Sumaguarmiricuringi, candanishamazcajuni Carantutan estuchingi, unanusharicunonchi Uctayamo y sumaguarmiricuringi, candanisharicujone Chimaretas, Mujani y Alapahuauque Licenciado, Medistán Agua Santa Cecilia y Chichilipuchadaco Chichilipuchadaco Nyukashungutallaki chingi, sumaguarmiria Nyukashungutallaki chingi, sumaguarmiria Noskuchishallari curingi, liccharishkai chingaringi Noskuchishallari curingi, liccharishkai chingaringi Ima punjanyu kamaki, munarisha purinanka Ima punjanyu kamaki, munarisha purinanka Sumaguarmiria curingi, candanishamazcajuni Sumaguarmiria curingi, candanishamazcajuni Tsumaksisa, 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 Lialari curingi Sumaxisa, 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 ya riko ringe Sumaxisa, 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 ya riko ringe